Empezamos nuestra aventura camino al corregimiento de Colón, vía hacia el Parque Nacional San Lorenzo, atravesando esta majestuosa obra de ingeniería llamada el Puente Atlántico, que se extiende por la entrada del canal, como su nombre lo indica, de la parte del Océano Atlántico. Este es el tercer puente sobre el canal de Panamá después del Puente Las Américas y el Puente Centenario, ambos del lado pacífico del canal. Nos toma aproximadamente 1 hora y 30 minutos desde la ciudad de Panamá, atravesando el Istmo por una carretera en muy buen estado y no más de 100 kilómetros hasta la entrada del Fuente San Lorenzo. Podemos ver incluso vestigios de las casas militares llamadas barracas de los americanos, ya en ruinas, y una variedad de paisajes como playas y bosques de selva tropical. Esta zona rica en historia colonial, sus cristalinas playas, la espesa vegetación, su fauna, son parte de los atractivos con que cuenta el Parque Nacional Fuente San Lorenzo y que buscan ser orientados hacia el turismo ecológico. Pudimos notar que hay muchos atractivos turísticos en la zona, el Fuerte Español San Lorenzo, que es para donde vamos el día de hoy. También encontramos la desembocadora del río Chagres, la represa del lago Gatún y mucha fauna y flora. Imagínense que son 270 especies de aves que encontramos allí, entre las que se pueden destacar la graceta bullera, la tortolita rojiza, el perico, el loro cabezazul, el tucaniris y otros animales. También se puede observar los jaguares, los jocelotes, las boas, los cocodrilos. Me llamó la atención lo virgen y lo conservado del lugar. Ya en nuestro destino, encontramos un centro de visitantes, el cual pagas una tarifa de 5 dólares para extranjeros y 3 dólares para nacionales y residentes. Los restos del Fuerte San Lorenzo son una de las más antiguas fortalezas españolas de América. Está localizado sobre un acantilado próximo a lo que fue el viejo asiento del pueblo de Chagres, en la desembocadura del río del mismo nombre. Y fue a través de este río que el pirata Henry Morgan llegó a la ciudad de Panamá la Vieja para saquearla. Este lugar fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1980 bajo la denominación de las Fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá. Con el Fuerte Santiago de la Gloria en Portobelo, formaban parte del sistema defensivo para el comercio transatlántico de la corona española. Como les mencioné en el video anterior de Panamá la Vieja, los ataques de Francis Drake en las costas del Reino de Tierra Firme en 1572. Especialmente los ataques contra el nombre de Dios y el Camino Real, que era el camino por donde transitaban los tesoros que venían del Perú, obligaron a construir un sistema de defensa en los puertos del Atlántico. Así que se decidió construir el Fuerte de San Lorenzo para proteger la entrada de la vía fluvial que penetraba cerca del antiguo Ciudad de Panamá. La obra se inició en 1598 por orden del rey Felipe II y se terminó en 1601. Los planos de la maciza fortaleza fueron hechos por el ingeniero italiano Bautista Antonelli. El Castillo San Lorenzo se erigió en la cima de un alto arrecife en posición que domina completamente la entrada del río Chagres. El 6 de enero de 1671 fue atacado y tomado por Joseph Bradley, siguiendo instrucciones de Henry Morgan, quien había previsto la destrucción del fuerte como primera medida para asaltar la vieja ciudad de Panamá, siguiendo la vía del río Chagres. El hecho de que el pirata Bradley no atacara por mar, sino que desembarcara con sus 400 hombres en un pequeño puerto cercano al castillo y acometiera por tierra, revela que los cálculos del ingeniero Antonelli eran acertados al considerar el alto acantilado como un lugar casi inviolable. Después de visitar el fuerte, pudimos llegar a un muelle en toda la desembocadura del río Chagres y ver actividad turística para avistamiento de aves, visitas a las comunidades indígenas, entre otras rutas de interés. Ya terminada nuestra travesía y a solo 15 minutos del fuerte San Lorenzo, decidimos ir a la marina Shelter Bay, el cual tiene estacionamiento gratuito. Nos pareció el ambiente relajante y diferente, perfecto para disfrutar en familia. En el centro deportivo pudimos ver veleros, catamaranes, yates de todos los tamaños. Dentro de estas instalaciones encontramos el Hotel Marina, que está a unos pasos de Playa Diablo. Tiene amenidades como piscina, solarium y bañera de hidromasaje. También cuenta con biblioteca, balcón con vistas al canal, gimnasio y un pequeño supermercado. Tuvimos la oportunidad de comer en el restaurante The Dock, que traduce al español el muelle. El menú tiene comida internacional y comida de mar de muy buena calidad. La atención es muy buena. Es una lástima que este hermoso lugar en nuestro querido Panamá no sea muy conocido o hayan escuchado de él. Por lo cual los exhorto a que hagamos más turismo interno, apoyamos al comercio local. Comer bien y mientras disfrutas de su relajante vista. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura más por lugares fantásticos de la geografía de este país. Accesible para todos, tanto locales como extranjeros. Seguiremos visitando lugares y documentando todo para que el mundo conozca más de esta hermosa tierra llamada Panamá. ¡Suscríbete al canal!